Ha llegado el momento esperado para nosotros, celebrar la Semana Santa, celebrar los misterios de la renuncia, esos misterios de muerte, pero también de la renuncia. Hoy día en el camino de la paz, quiero compartir en la reflexión tres breves de la sanidad. Primero, la creación sabe al encuentro del Hijo de Dios. Segundo, el Mediador entre el cielo y la tierra tiene características de servidor. Y el tercero, con Cristo entramos en la gloria eterna. Primero, el mensaje decía, la creación sabe al encuentro de Cristo, que nos sobrevenía a nuestro pueblo lleno de alegría y de esperanza, con las palmas en las manos, recordando la primera alianza que nos cuenta la Escritura. Cuando salieron del Arca de Noé, los vivientes, colocados en el arco iris, Dios prometió hacer una alianza con todos los vivientes, con toda la creación, colocando en el arco iris como signo de ese amor, de respeto, de cuidado a la vida. Y hoy entonces es, como la creación, seres humanos y magia se descanseleó, y las criaturas menores, las blancas, las rampas, los patos, salen al encuentro a decirle, Señor, te reconocemos. Señor, tú eres el Dios que salva, el Dios que da la vida. Venimos a reconocerte como nuestro Salvador. Venimos a recibirte con alegría. Y la Eucaristía es esta, celebrar el encuentro con Jesús en nuestra vida. Y así como este templo se preparó para recibir a este templo, nosotros también, que somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, hemos salido también a recibir a Cristo para que se quede en nuestra vida, se quede en nuestro corazón, se quede en nuestra alma, y de que hijos se ayude a comprender el verdadero sentido del amor que Dios tiene.